hola cómo están cómo están mi gente aquí le traigo el segundo vídeo de mis plantas miren qué bonita me quedaron esas son todas mis suculentas qué preciosidad esta que tengo aquí también entonces se ve bien ahí está por aquí y esta que me encanta y esta miren miren estas están esta me encanta porque te de colores de un hecho barrio y suculente eche barrio pero me gusta porque de colores me gusta muchísimo mira la otra y tengo está por aquí también miren miren mi amable público mis plantas que las amo miren aquí está también esto esto fue lo que yo estaba pintando que esos son los plásticos que yo que yo que yo reciclo en la casa entonces yo lo que hago es hacer como tiesto para sembrar las flores y miren este también es ese tiesto es de soda yo hago como si fuera así como un conejo así estilo y miren miren estas son las plantas miren qué grande está esa esa suculenta está bien grande son todas mis plantas son todas mis plantas yo me enseguida enseñando por aquí enseñar le voy a enseñar cómo me quedó la rueda que yo estaba pintando estas son las otras también que le hice un poco de arreglo ok le voy a enseñar las ruedas que yo estaba pintando miren cómo me quedó la rueda y tengo otras plantas también que están bellísimas que me encantan tengo por aquí miren cómo se ven son todas todas mis plantas miren tengo también mis aguacates que ya tienen dos aguacates miren aquí este uno y este el más grande miren este es mi patio aquí siempre me gusta estar todo yo siempre salgo a estar cuidando todas las plantas hoy le eché fertilizante a todas miren eso es ají ají verdes esas matas que me crecieron miren esto es otra planta esto es una mata de guineo esta aquí miren esta me enseñaron la mata de papaya de lechosa que por supuesto me ha crecido muchísimo yo hice un video de esto pero ya estaban bien ella estaba bien pequeña la mata de lechosa o papaya se le dice se le dice de las dos maneras y miren miren qué grande ha crecido muchísimo está súper grande y estas son todas mis plantas estas son partes esta es parte de atrás en la casa estas son las plantas que tengo atrás de la casa en la yarda esta es una piscina una piscinita que tenemos ahí para los para que los niños jueguen para que se entretengan especialmente ahora esta este es como un swing y esta es otra mata también que tengo aquí en un palo y esta es este es como una orquídea que está pegada del palo también y así es tengo todas mis plantas tengo todas mis plantas estas otras suculentas estas las compramos ayer en Jundipo miren esta aquí miren miren qué preciosidad una belleza una belleza de plantas déjame enseñarle las plantas de el frente también como está esta es otra planta nueva que tengo miren miren qué linda está esta también esta aquí también miren mis plantas esta es la entrada de mi casa como ven ahí tengo flor en la entrada porque porque siempre me gusta tener flores siempre esa es mi pasión es muy divertido para mí cuando salimos que yo salgo así a comprar plantas miren esas son unas rosas también que no hace mucho que las sembramos y miren qué grande están miren la otra también todas muy fácil mi gente estas son ya estas son otras que tenemos así también que ya pero ya la tenemos a tiempo pero estaban un poco pequeñas como que no crecían pero yo le eché fertilizante y le estoy cuidando más y han crecido más esta otra mata también miren aquí y nada mi gente quería enseñarle mi segundo video de las plantas y y decirle que si le gustó mi video le dan un like y también se pueden suscribir a mi canal y también quería decirle que muchas gracias por toda la gente que se han suscrito a mi canal espero verlo en otro video se me cuidan y hasta la próxima y bendiciones bye y y y y y